...comunicados precisamente con el presidente electo de la República Argentina, el señor Alberto Fernández. Alberto, desde M750, los saludamos. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Bien? Felicidades, presidente. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hemos hablado bastante antes de que se conozca su candidatura y en aquel momento lo tuteaba, así que le pido que me disculpe, pero no lo voy a hacer. Pero podés hacerlo. Sí, yo sé que sí. Y estuve practicando todo el día para este momento. Y la verdad que no me sale, bueno, no importa. No, pero podés hacerlo. Porque piensa que el dinero no determina falta de respeto. Perfecto. Puede tratar de usted a la gente y ser muy respetuoso. Y bueno, conocemos casos al respecto. Alberto, ¿cuál fue la reflexión final luego de la reunión ayer del Consejo Federal Argentina contra el Hambre? Ayer apenas 20 minutos. Todo está por hacerse. La reflexión final, a mi juicio, para mí fue muy importante. Esa es la realidad porque uno pudo escuchar distintas miradas, todas muy valiosas, de gente involucrada en el tema, muy comprometidas con el tema, y muy variadas. La verdad, ¿no? Sobre el problema. Uno podía escuchar nueve carillas de apuntes escuchando lo que decía la gente, que habrán sido diez personas antes de eso. Y yo, la verdad, que se lo agradecía, aporté poco a eso. Pero uno podía escuchar a Saria dándonos datos duros, estadísticos, tremendos, como la del hambre y la pobreza que tenía entre nosotros. Alberto, te estamos perdiendo, te estamos perdiendo. Perdón, perdón, a ver si puedo captar en un instrumento. Ahí, ahí, ahí te estamos. Ahí también. Ahí estamos genial, sí. Y bueno, podía escucharlo a Salvia, que es el responsable de los estudios de pobreza, que es la Universidad Tecnológica Argentina. No, Alberto, perdóname, pero... ¿Se van? Sí. No te vayas vos, que si te vas vos, no nos quedamos sin nada, Alberto. Ahí me escuchan, no soy yo, ¿eh? No, pero por supuesto. No, no, ya sabemos que no soy yo. Es la línea, es la línea. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, sigamos intentando. Ya, seguimos. Digo, Salvia nos dio un panorama estadístico sobre la pobreza y sobre cierta pobreza que pareciera haber venido para quedarse, porque se trata de familias que hace muchos años están en situación de pobreza y se han convertido en una suerte de pobreza estructural que tenemos que romper. Después uno la escuchó, por ejemplo, a Narda Lépez, que nos explicaba que el problema de la Argentina no es esencialmente el hambre, es decir, no es lo mal que se come. Y nos marcó una diferencia sobre la que nunca había reparado la diferencia entre el comer y alimentarse. Claro. El comestible y el alimento. No todo lo comestible es alimento. Y entonces nos marcaba la diferencia, que teníamos que en el plan también acostumbrar a los argentinos a comer bien, a comer de modo tal que se alimenten cuando coman. No que solamente puedan saciar el hambre, sino que se alimenten, que tengan los nutrientes necesarios a la hora de comer. O sea, después de escuchar al secretario en general de la CETEPA, Gringo Castro, que fue realmente uno de los momentos más emotivos, escucharlo decir cosas tremendas. Por ejemplo, escucharle contar que su mujer, su esposa, su compañera, que días antes le había contado que un chiquito le había dicho que había encontrado un modo de saciar el hambre, que era mojando cartón y comiéndolo. Qué terrible. Entonces, cuando uno escucha esas cosas, bueno, hay que escucharlas, y mucho más difícil es hacerse distraído frente a semejante cosas. Desde ayer, después estuvo Marcelo Tinelli. Sí. Marcelo, yo lo conozco hace muchos años, tengo con él un trato personal siempre de si ha sido bueno y correcto, y le tengo afecto. Y él silenciosamente ha trabajado con su fundación sin que salgan los diarios, sin demostrarlo. Es impresionante, ese es el motivo por el que le guste. La gente por ahí no lo sabe, pero esa es la verdad. Ok. Y Marcelo también asumió el compromiso de difundir el problema en su programa, que es uno de los programas más vistos, que es un programa de divertimento, que es un programa de esparcimiento, de distracción para la gente, pero que está buenísimo que use ese programa para contarle a los argentinos lo que debemos hacer. Y también, yo se lo pedí, ¿no? Bueno, que también muestre la otra cara de los movimientos sociales, porque cuando habló del gringo Castro, el secretario general de ACETEP, dijo una cosa que me llamó la atención. Dijo, a mí me conocen por los piquetes que hago y no por la ayuda que doy. Claro. Y no quiero que me conozcan por la ayuda que doy. Quiero que conozcan a quienes ayudo. A ellos no los muestran. Y es verdad. Claro. Y es verdad porque el problema que tenemos es que cortan la 9 de julio. Pero no nos damos cuenta que cortan la 9 de julio para llamar la atención por aquellos a los que están ayudando. Alberto... Fue muy... Con esto termino. Fue muy impresionante. Fue muy impresionante escucharlo a Pérez Esquivel recordar una frase de alguien que también debe llamarnos a la atención, ¿no? Dijo, los pobres no duermen porque tienen hambre y los ricos no duermen porque tienen miedo a los pobres. Y la verdad es que la solución es terminar con el hambre. Claro que sí. Y con los pobres. Después Estela, Carlotto, contándonos a todos que el hambre es un derecho humano. Terminar con el hambre, comer, alimentarse, es un derecho humano. Y que tenemos que trabajar por eso. Y entonces nos habló de la agenda de los derechos humanos en la democracia. Fue maravilloso. Fue un encuentro maravilloso donde todos aportaron, donde todos dijeron cosas importantes. Habló la sociedad rural. Sí. Habló CRA. Habló la Federación Agraria. Hablaron los trabajadores de la agricultura familiar. Habló la CGT. Habló la CTA. Hablaron todos. Todos dijeron cosas valiosas. Todos. Todos. Es un buen punto de arranque. Lo que siento es que ayer pusimos blanco sobre negro. Tomamos noción de la dimensión del problema. Y bueno, ahora hay que trabajar. Claro. Lo que yo veo es a todos muy comprometidos y con ganas de hacerlo. Buen día, Alberto. Sofía Caram. ¿Cómo va? Un placer. Sofía, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Ahí, no sé si fue una suerte de intento de desacreditar el encuentro, pero algunos títulos en algunos medios de comunicación apuntaban a, por ejemplo, llegan en autos de alta gama a hablar sobre el hambre. Le fueron con de todo, como quien dice por redes sociales a Narda Lépez, también al propio Tinelli. ¿Qué lectura hace de este tratamiento mediático respecto a este encuentro? Sobre todo cuando estamos hablando del hambre, ¿no? Que debería ser un primer consenso en Argentina. Es que esa es la Argentina miserable. Realmente lo digo. De acuerdo. Esa es la Argentina miserable. Porque yo no les pedí que se disfracen de pobres. Todos sabemos de dónde vienen. Yo vengo de una familia de clase media alta, si quieren. ¿Y qué quieren? Que me disfracen de pobres. No, no lo soy, no lo he sido. He tenido la suerte que no tuvieran otros. Simplemente por nacer en el lugar mejor. La verdad es que yo no le pido a nadie que deje de mejor. Le pido que ayuden a vivir mejor a otros. Y ese es el compromiso. Ese es el compromiso. Lo que pasa es que hay una Argentina resistente a eso. Y la verdad también hay una Argentina miserable que piensa que esto es un acto político de Alberto Fernández. Yo lo convoqué en campaña precisamente para despolitizarlo. Miren, ayer lo dije también yo. Hemos, como sociedad, enfrentado tantas veces batallas estériles, batallas inútiles. ¿Por qué una vez damos una batalla? No damos una batalla que nos enorgullezca. Una vez, una vez. Una vez, digamos, vamos a pelear por algo todos juntos que nos haga, nos deje orgullosos a todos. ¿Por qué dice algo? Es pelear contra el hambre del otro. Es quitarle el hambre al otro. Si nosotros logramos eso, vamos a hacer una sociedad mejor. Así rompemos nuestras diferencias. Porque si todos nos ponemos a pelear contra el hambre, que es un flagelo que padecen argentinos, millones de argentinos, la pobreza y el hambre, la verdad es que vamos a hacer una mejor sociedad. Si tenemos una sociedad con menos pobres, vamos a hacer una mejor sociedad. Sin duda. Y si terminamos con los pobres, vamos a hacer una gran sociedad. Y si lo hacemos entre todos, va a ser un éxito de nosotros como sociedad, no de un presidente. Yo acá no quiero nada más. Por eso invité a hacer un observatorio que vaya mirando lo que se hace. Mirando lo que se hace. Porque decimos, nosotros vamos a poder involucrarnos. Y si el Estado deja de hacer su parte, si convierte la acción en una acción clientelar política, va a haber voces de la sociedad civil que digan, señor, ¿qué está haciendo? Entonces, hay que mirarlo realmente con seriedad este tema. Con seriedad. Y yo solo tengo palabras de agradecimiento para con todos. Miren, ayer entre los que habló también, estuvo Daniel Funas de Rioja, el presidente de la COPAL, que representa a los industriales. Que debe haber llegado en un vehículo de alta gama, porque se mueve siempre en un vehículo de alta gama, supongo yo. Pero la verdad, lo que él dijo fue maravilloso. Él me comentó que cuando yo estuve en la UIA, comentó a todos, que cuando yo estuve en la UIA, le pedí, lo miré y le dije, antes que nada, vos lo tenés que llamar a Daniel Arrello. Y me dijo, nunca un presidente me había pedido que hable con el ministro de Desarrollo Social. Mira. Y lo hice, me dijo. Y estoy acá, porque me da vergüenza que en mi país, que producen tantos alimentos, el 50% de la capacidad instalada para producir alimentos no está funcionando. Y tenemos que volver a hacer funcionar para alimentar a todos. Lo decía un empresario argentino. Claro. Lo de ayer fue muy valioso. No es para descalificar a nadie, al contrario, el compromiso de la CGT, el compromiso de la CTA. Yo gratitud a todos tengo. Y lo que más tengo es la certeza de que han entendido que esto no es un problema de Alberto Fernández, ni de Cristina. es un problema de la Argentina, y que podemos hacer la epopeya de terminar con esto. ¿Saben cómo empezó todo esto? ¿Cómo? Se los voy a contar. A ver. Yo estaba en España. Había de verlo hace dos años. Fue un libro de Martín de Aperros, que me quería ver. Sí. Esa es la historia. Venía a ver. Vino Martín y me trajo un libro de regalo. Por ejemplo, que todos debemos leer. Sí. Se llama El hambre. Martín allí cuenta cómo ha dicho El hambre en la modernidad. Sí. Y uno tiene un montón de culpa cuando termina de leerlo. Claro. Porque dice, ¿cómo no me di cuenta? Claro, claro. ¿Cómo no me di cuenta? Y él no habla del hambre argentino. Habla del hambre africano, básicamente. Y entonces, ahí uno, ahí cuando, hablando con Martín, Martín me dijo, medio al pasar y medio enseguida, yo no puedo entender cómo los argentinos una vez no se plantan y dicen, vamos a terminar con esto. Porque la Argentina después, África por ahí no. Porque tienen lugares más desagros y les cuesta más producir alimentos. Pero Argentina no puede terminar con esto. La verdad debería ser una gran movilización, lo igual de todas las universidades. Entonces, lo escuché y dije, este tipo tiene razón lo que me está diciendo. Después leí el libro, que lo leí entre lo que me quedaba de esta vía y el avión de vuelta. Y dije, este tipo tiene mala razón del mundo. Y llegué lo primero que bajé del avión, la cámara de Nera Rújo, y le dije, mira, me pasó esto. Tiene razón un caparroso. Vamos a hacer esto. Y eso es lo que me motivó.